Saludos a todos. Ya es Pascua. Ya Cristo ha resucitado. Alegrémonos. Cristo ha vencido la muerte y nos ha dado a nosotros la vida. Por eso debemos comunicar con alegría esta gran noticia y sobre todo alegrarnos ante todas las gentes. Que comuniques tú también esta alegría de Cristo resucitado a tu familia, con tus amigos, en tu barrio, en tu comunidad, en el círculo en el que tú te desenvuelves cada día, en el lugar en donde trabajas. Que todo se entere de la gran noticia que ya Cristo está vivo y que nos ha dado a nosotros la vida. Felicidades. Felicidades.